Hola que tal amigas yo soy Miriam y les doy la bienvenida una vez más aquí entre amigas hoy vamos a preparar una deliciosa receta de tortitas de camarón muy típica de la temporada por supuesto y esta receta pues es de mi mamá y ella me la dio así que se las quiero compartir que les parecen si vamos a ver los ingredientes para preparar estas ricas tortitas de camarón con nopalitos vamos a ocupar 100 gramos de polvo de camarón, 5 huevos, media taza de leche, los nopalitos, chile guajillo, cilantro orégano, sal y comino, esto será al gusto primero vamos a hacer nuestros nopalitos, como yo ya los tengo lavaditos y picados voy a poner directamente la cebolla y el ajo a sofreír enseguida que están ya sofritos voy a poner los nopalitos y les voy a agregar un poquito de sal y cilantro si gustan pueden ponerle un poquito de orégano en este momento le voy a poner un poquito de orégano y los voy a tapar a fuego medio para que se sequen y ahí mismo lavadita se les va a ir cortando poco a poco a los 10 minutos los destapo y así los voy a dejar que con el mismo calorcito ya nada más se sequen muy bien, yo no los lavo, no los enjuago así los dejo que se sequen solitos y me ha funcionado muy bien para que se les corte la bomba enseguida tengo aquí los chiles, son guajillos, estos no pican los vamos a lavar muy bien, les vamos a quitar las colitas vamos a ponerlos a hervir en agua por aproximadamente 10 minutos y pasados los 10 minutos pues ya tenemos nuestros chilitos cocidos en la licuadora un poquito de cebolla, un poquito de ajo y voy a usar el mismo caldito de los chiles por eso los lavamos muy bien y voy a poner también aquí el condimento que es comino si quieren agregar un poquito de orégano pueden hacerlo, el orégano va muy bien con el chile rojo en esta ocasión no lo voy a poner porque ya le había puesto a los nopalitos pero lo que sí les recomiendo es que ya no le pongan sal acabamos esa salsa y ahora vamos a batir los 5 huevos hay muchas personas que lo hacen esto a punto de turrón yo no lo voy a hacer porque así como les comenté es la receta de mi mamá y así le hacía ella entonces batimos los huevos y le agregamos los 100 gramos de camarón este camarón no está tan salado como otros entonces de todos modos yo le voy a poner un poquito de leche porque eso va a neutralizar los sabores que no son tan fuertes porque el camarón de por sí el sabor es fuerte y ahora sí ya que tengo mi mezcla bien variedita voy a poner el sartén a calentar con aceite yo no voy a poner mucho aceite más o menos nada más para que se puedan freír y lo que siempre les recomiendo pónganlo a calentar a una temperatura suficiente y después le bajan la temperatura eso les va a ayudar a que no se les quemen y tampoco se les peguen que no se les tienen por qué pegar ¿verdad? porque hay suficiente aceite y ahora sí voy a usar una cuchara yo tengo un cucharón y con ese cucharón estoy tratando de darle forma a mis tortitas que me quedan redonditas unas me quedan más redonditas que otras pero bueno lo importante es de que no van a entrar rodando pero sí que se vean bonitas y aquí los voy a dejar por unos minutos no sé unos 3-4 minutos y les voy a dar la vuelta aquí ya les estoy dando la vuelta y pues no se me inflan tanto porque no hice el huevo a punto de turrón pero de todos modos si agarran si se esponjan si agarran consistencia porque pues el huevo les va a dar ese cuerpo ¿verdad? ahora sí voy a sacarlas y sigo haciendo lo mismo con las demás hasta que se termina la mezcla como tenía el chile ya listo ya nada más lo voy a poner a guisar en una cacerular voy a colar el chile para que no se vaya ninguna semillita y voy a agregar también un poquito más de agua para que quede caldosito y aquí ahora sí voy a agregar los nopalitos que ya teníamos cocidos como ven miren no hay babitas y ya lo voy a agregar y no voy a agregar más sal porque ya los nopalitos tenían sal ¿recuerdan? y ahora voy a agregar también las tortitas que son saladas entonces por esta razón ya no estamos agregando nada de sal simplemente esto será suficiente para que se condimente nuestro chile para que se haga un solo hervor y los sabores se fundan se integren y salga muy delicioso lo vamos a tapar por unos 10 minutos y en 10 minutos lo vamos a destapar cuando ya los sabores estén completamente integrados voy a servir mi plato con unas dos tortitas y sus respectivos nopalitos con esta salsita que quedó deliciosa y no pica pues ya estoy lista para probar y aquí les presento el delicioso plato de tortitas este platillo cuando yo estaba chiquita no muy bien me gustaba pero pues ya ven que las mamás lo instruyen y a uno y pues poco a poco uno le va agarrando el sabor y el gusto y pues la verdad aquí no me podía quedar con las ganas de hacerlo se me antojaba muchísimo y así que oye mami pásame tu receta y aquí está muy rico no están saladas quedaron deliciosas y aparte que a mí me encantan los nopales entonces es una combinación muy rica wow gracias mami por la receta me encantó se las comparto amigas para que ustedes la hagan también espero que les haya gustado y una vez más las invito a que nos den un like y se suscriban al canal y nos sigan aquí entre amigas bendiciones Dios me lo bendiga